En la unidad educativa bolivariana de la comunidad de Nánjar, integrada la comuna en conformación del municipio de Jauregui, se adelantó una jornada de promoción de las mesas técnicas de telecomunicaciones, informática y servicios postales, por parte del colectivo comunicacional Jaureguina Televisión Comunitaria y el Comité de Comunicación Social y Telecomunicaciones del Consejo Comunal del Himalaya. Una dirección colectiva, la incresión voluntaria abierta a la participación de todos los ciudadanos y ciudadanos, es de carácter público, periódico y permanente, hay una transparencia en la gestión, hay rendición periódica de cuentas e intercambio de saberes. Desde el 2004 hasta el 2008 no había un espacio que garantizara el funcionamiento de ese canal de televisión allí. Entonces, ante esa necesidad fue que se impulsó la mesa técnica porque a través de la mesa técnica pudiésemos buscar la forma de cómo solucionar el problema comunicacional para garantizar la funcionalidad de ese canal de televisión comunitaria, de esa televisora comunitaria. Conociendo y realizando un diagnóstico previo, antes que se realizara, antes que se conformara la mesa técnica de telecomunicaciones, ya nosotros habíamos realizado un trabajo. ¿Qué era? ¿En qué consistía ese trabajo o ese diagnóstico? Es conocer, determinar cuáles eran los espacios que de alguna u otra manera tenía el gobierno nacional para nosotros solicitárselo a ellos para nosotros poder instalar a Jaureguina TV allí. Es allí como nosotros propusimos que el espacio de CAR TV, que es donde antiguamente funcionaban los módulos del sistema analógico, lo propusimos que, como iban a ser transferidas la tecnología analógica, la tecnología digital, que nos lo cedieran a la fundación comunitaria para garantizar el funcionamiento de la televisora comunitaria allí. La mesa técnica de telecomunicación me gusta mucho, me gustaría participar, conformar un ser miembro de... y bueno, que se le han llamado a la comunidad que se integren y que sigan haciendo estas conversaciones y que es muy bueno para la comunidad. Entre las telecomunicaciones que apuntan justamente a esto, a dignificar nuestra existencia. Uno de los puntos importantes en la telecomunicación y lo que es el infocentro y internet en las comunidades es ese conocimiento que se puede llevar a cualquier sitio donde no llega cualquier información. Porque sobre todo aquí en esta escuela no tenemos cobertura y es un centro de votación que es importante que tenga cobertura. Tenemos también el proyecto de las canaimas que también requieren de cobertura, no menos las de que tienen internet, pues no podemos tener internet aquí porque nosotros totalmente aquí estamos incomunicados, no tenemos comunicación totalmente para nada. Bueno, es importante porque sobre todo esta comunidad de Nanjar no tiene comunicación solamente por teléfono y es bueno porque hay niños que están estudiando y le mandan un trabajo de internet y tiene uno que salir a la ciudad de La Grita si no está el cyber abierto. De igual manera, se promovió la conformación de los comités de medios comunitarios como herramienta de lucha y organización del poder popular. ¿Qué más se ha hecho en Nanjar, en la comunidad de Nanjar? Carreteras, regresivas, ¿qué más se ha hecho? El asfaltado. El mercado es otro logro de esta comunidad. ¿Qué más se ha hecho? La de la tabla. La de la tabla. Ah, dotación de implementos de línea blanca para las personas que lo necesitan. Esa es una de las grandes fallas, compañeros, que tiene el proceso revolucionario en la actualidad y es el aspecto comunicacional. Por eso es que nuestro comandante presidente todos los días en sus alucinaciones no deja de insistir que el trabajo y la tarea que las comunidades debemos desarrollar es meramente complicacional. El interior de nuestras comunidades que nos mejoren la vivienda, necesitamos regresiva, necesitamos el acueducto, necesitamos electricidad. Es importante que nosotros visualicemos y nos demos cuenta que debemos mostrar, debemos manifestar, debemos informar de los logros que nosotros tenemos. Pero no es que aquí van a llegar medios de comunicación, incluso del Estado, a cubrir eso. Aquí posiblemente, o muy difícilmente, o va a llegar Venevis, venezolana, o va a llegar Vivio, o va a llegar Telesur a hacerle cobertura de la regresividad que usted está echando. O van a hacerle la cobertura del mercado que están inaugurando, o van a hacerle la cobertura de los créditos que le están dando para agricultura. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque a nivel nacional es demasiada, demasiada la cantidad de eventos, de sucesos y de circunstancias que se están dando que no se pueden mostrar. ¿Cuál es el propósito de nosotros hoy acá? Promover ese comité integrado por ustedes mismos, por miembros, por personas de la comunidad que quieran asumir esa responsabilidad de desarrollar comunicación al interior de su comunidad. Vuelvo y repito, sea a través de un periódico, posiblemente, dentro de ese diagnóstico que decía el compañero Jesús, ustedes visualicen que, en materia comunicacional, requerimos no solo una radio, requerimos hacer un periódico, o requerimos que se nos forme cómo se puede hacer un periódico mural. Ese tipo de cosas nosotros debemos visualizarlas que son importantes y que, de por sí, entre las comunidades existen personas que están dadas para eso. ¿Qué personas nosotros visualizamos que pueden desarrollar ese tipo de trabajo al interior de la comunidad? Eso es parte de la propuesta que nosotros traemos como miembros del Consejo Comunal y como miembros de un colectivo comunicacional como es Abreguina Televisión. ¿Qué sucede? Y lo explicamos en el encuentro pasado. Ese es el mecanismo, vamos a decirlo así, ese comité, esa agrupación, esa estancia de participación de la comunidad que la comunidad va a tener para poderse vincular a los medios comunitarios. Sea bien a una televisora, sea bien a una radio, es ese comité que va a comenzar a desarrollar ese tipo de iniciativas y de propuestas y comenzar el proceso de formación que es el aspecto hacia donde nosotros queremos apuntar de manera inicial. La comunidad de Puebla Encima, perteneciente a la comuna en conformación Rosa Luxemburgo del municipio de Jauregui, se ha visto beneficiada con el programa Transformación Integral del Hábitat, el mercado como parte de la gran misión Vivienda Venezuela. Beneficiarios expresó su agradecimiento por este logro de la Revolución Bolivariana. Nos sentimos muy orgullosos, ya que este logro se hizo a través del presidente. Bueno, pues aquí solamente se ve, vive TV y venezolana televisión muy poco, Canal 8 que este le ven, pero de radio no se oye solamente el Vigía o Tobar, Tobareña. A ver si se puede arreglar este problema que tenemos aquí, esta carretera y esta luz, que nosotros no tenemos casa de luz buena, para que, para el lado de la Ángara uno, allá no hay luz que sirva para nada, pero cuando se venden las neveras, esa vaina, queda uno a tinieblas. Pero una mañana la luz ya no trabaja nada, eso no calienta el agua. Primero que nada, la señal, porque sin señal no hay nada. Nosotros necesitamos señal para poder comunicarnos para afuera, para otras partes, que nosotros no podemos comunicarnos bien. Ustedes necesitarían una recupicadora, más que sea, para llamar a las partes de afuera, para poder decirles lo que necesitamos, lo que nos hace falta aquí para que nos chequen. Si no, no nos podría llegar. Y yo necesito saber si nos arreglarán esta carretera, sistema eléctrico, que estamos fracasados, o sea, a veces de comunicación. Y que nos echen la manita a todos, porque estamos pobres y toda la vaina. ¿Para usted qué es tan importante? ¿Las mesas técnicas, telecomunicaciones? ¿Cómo te exige eso? Me parece bien bonito. Bueno, yo soy uno que está hecho a hablar algo con eso, que me toque a mí, no importa, me esté lleno a lo que sea, pero así hay que pagar algo, pero está bueno, se favorece uno para la comunidad, hacer un favor para la comunidad que le están haciendo a uno. Para mí fue bueno esto, que ustedes vinieron para acá, porque la primera vez fue que vinieron para acá. Han venido gente, pero nada más para charlar, nada más. Pero esto para qué es bueno, y es mejor que nos llegue algo así a nosotros, para que la gente nos visite a los barbechos, vean lo que estamos haciendo y lo transmitan al aire y lo vean por televisor, por lo que la gente más o menos pueda ver lo que nosotros estamos haciendo aquí, en nuestro terreno, en nuestra comunidad. A veces viene poquita gente, pero viene a la reunión, casi no aparece gente de reunión ninguna, la gente es como muy tímida para venir, a ver, pero pueden saber lo que pasa, a ellos no nos importa hablar con el que sea, si se haga con Chávez, yo no le pongo a hablar, venimos a hacer eso porque nos vean, porque entonces qué vamos a hacer, si no estamos escondidos en las casas, no debemos hacer ninguna, a no nos va a llegar nada. Las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones pretende generar una organización que busque dar solución a las necesidades en materia telecomunicacional de las comunidades. Es muy importante tener un medio de comunicación, ¿por qué? Porque nosotros aquí como Consejo Comunal de FIES, sobre todo hoy, hoy tenía yo que hacer unos proyectos y necesitaba la comunidad para que me los firmara, me tocó que salir y mandar mensajes, entonces ya con un medio de comunicación se habla por micrófono y todo el mundo se entera de lo que está pasando aquí, lo que está pasando cuando llegan proyectos, cuando llegan cosas, cuando llegan de verdad cosas para la comunidad. Yo les propondría que nos uniéramos y para poder conformar una mesa técnica, para poder tener, así sea radio o un simple periódico, pero para poder tener comunicación abierta. Le hago un llamado a la comunidad, que se integre, que vengan, que vengan a reuniones, a los talleres, para que se enteren de qué es, para que se puedan formar una mesa técnica de cómo se va a conformar eso y ellos son los que se van a encargar para que, no es que ellos son los que se van a encargar, toda la comunidad somos responsables de eso, pero ellos son los que nos van a traer la información, pero tenemos que tener una integración completamente de toda la comunidad. ¡Gracias!